¡Suscríbete al canal! Mira, señorita, por favor. Pero no se demore mucho, porque el señor está esperando entrevistarse con él. Palabra de vendedor. Señorita, señorita, por favor. ¡Me sientes tan confirmada! ¡Tengo que pasar antes que el señor, señorita! ¡Cómo eres grosero, hermano! ¡No tienes educación, hombre! El señor Medina de Cloautos va a entrar un momentito a su oficina a entregarle una cosita. Claro que sí. Pase. Muchas gracias. ¿A dónde crees que vas? No te atrevas a quitarme a mi cliente, ¿eh? Además, tengo mejor propuesta que tú. Dale un vasito con agua, un calmante, un té de tila, algo, para que se calmen lo que sea. Pero, señorita, señorita. Oye, no te atrevas a quitarme al cliente, ¿eh? Te lo advierto. ¿A dónde vas? ¿Qué te importa? ¡Ay, mi señor Chacón! ¿Cómo estás? No, maldito, Medina. Maldito. Ay, señorita. Qué barbaridad. Sabe, Autociclos no regala esos bonos y esas tonterías. Al contrario, somos una empresa seria. Damos seguridad, calidad y otro tipo de prestaciones importantes para nuestros clientes. No somos tan charlatanes como ese mediocre de este vendedor. Al contrario, y espero, y confío, que el licenciado Chacón no se deje embaucar por ese farsate. Muchas gracias, licenciado Chacón. Yo me encargo de que alisten esas camionetas y el próximo lunes empezamos la entrega de las unidades. Así lo espero, señor Medina. Y espero que me siga manteniendo el mismo descuento en nuestra próxima reposición. A lo mejor le doy un mayor descuento, ¿eh? Todo depende de las condiciones del mercado. Muchas gracias. Cuídese mucho, ¿eh? Ay, que esté muy bien. Me las vas a apagar. Nos vemos, chula, ¿eh? Señor Marino. Que pase buena tarde, ¿eh? Nos veremos. ¿Es usted el de Autociclo? Licenciado Chacón, Edgar Marino de Autociclo, ¿cómo está? Le tengo una propuesta que le va a encantar. Llámeme el próximo mes a ver qué podemos hacer, ¿de acuerdo? No, mire, escúcheme primero. La propuesta que yo... Mejor no me llame. No tiene caso. Pero, licenciado, mire, Autociclo... No tiene caso, señor. Pero, licenciado, déjeme explicar. Pero, por favor... Maldito Perina. Mil veces, maldito. Me las vas a pagar, maldito. Como que me llamo Edgar Marino. ¿Cómo vamos con eso? Rafa, Rafael, Rafael, Rafael. ¿Cómo te fue? ¿A qué creen? Ya entregué un bono de cinco mil. No me digas que te fuiste a regalar cinco mil pesos. Bueno, pero a cambio recibí esto. Cerré el negocio, licenciado. Cerré el negocio, Toño. Se lo arrebaté de las fauces Autociclo. Bien, muy bien, Rafael. Felicitaciones. Gracias, gracias, licenciado. Pero todavía nos falta el negocio grande. El que nos lleve a la meta de los 30 millones. Ya aparecerá. Ya aparecerá. Yo espero que prona. Ya, por favor, licenciado, cálmese. No, que cálmese ni que nada. Mire, Marino, no tarda en aparecer. Le voy a pedir que se calme. Tome las cosas con tranquilidad. Mire, aún nos quedan algunos días para que llegue el fin del mes. Claro, claro. Me están matando antes de tiempo. Me quieren ver muerto para que no presencie los desastres de este departamento. Que ya no queden ni mis cenizas. ¡Que me quemen de una vez! Ahora van a vender autos. Mire, mire, póngase feliz. Que ya llegó. ¿Cómo te fue? Con todo respeto, jefe. No quiero hablar del asunto. Que nadie me moleste. ¡Un momento! Esa no es la respuesta que se merece el presidente de esta compañía. Tiene razón. ¿Quiere una respuesta? Muy bien. La noticia es lo siguiente. Medina nos ganó el negocio, jefa. ¿Qué? ¿Qué? Sí, nos ganó el negocio. Por favor. Falla, falla. El miocardio empieza a fallar. Y el epíblum está muy desgastado. Pero es como... ¿Cómo que Medina te quitó el cliente, Marino? ¿Cómo quiere que se lo diga? Yo llegué a las 12 en punto con mi cliente y adivine quién estaba ahí. Medina. Y sin cita. Y la secretaria lo dejó pasar primero a él. Y yo me quedé esperando, jefa. Pero tú eres Edgar Marino. ¿Por qué no te hiciste respetar? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué? Porque la rata apareció con 5 mil pesos de bono para la secretaria. Sí. ¿Cómo? ¿Le regaló 5 mil pesos? No, jefa. No se lo regaló. Es la cuota inicial para un automóvil en cloautos. La secretaria muy feliz prefirió dejarme a mí en la sala de espera mientras Medina cerraba el negocio. Ese Medina es un maldito genio. Lástima que todo su ingenio lo tenía volcado contra autosiglón. Te suero mi oficina, Alejandra. Sí, 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 sí. ¿Y usted no me dijo que la próxima vez que viera a Medina lo iba a golpear? ¿Lo iba a matar? ¿Qué pasó? Con todo respeto, jefa, no quiero hablar de ese asunto, pero la próxima vez lo mato. Pero me trae el cadáver. ¿Cuántas te has tomado? ¿En la vida o esta noche? No, imagínate si contamos. Sí, no, estoy simpática. Tengo mucho. Más o menillos, no mucho, ¿eh? Ay, mira, me he tomado todos los tragos de la vida. Alejandra, ya, es que nunca te había visto así. ¿Qué te está pasando, amiga? No sé. Mira, cuando salí de la oficina estaba tentada de ir a buscar a ese desgraciado de Medina. ¿Pero para qué? Para matarlo, para estrangularlo. para agarrarlo a besos, para decirle que me hace falta, que me hace daño, que lo voy a aniquilar, que lo extraño, que lo odio, que... que lo amo, que lo amo. ¿Ves por qué necesitaba hablar con la de? Estoy enamorada de Rafael Medina. Dime, ¿qué te pasó? Mira cómo te veo nada más. No me digas que te echaron de cló a autos. No. No, no, no. Las cosas andan muy bien por allá. Tengo un gran jefe. Fíjate, que me trata bien, que cree en mí, me consiente. Tengo horarios decentes, tengo domingos libres y me pagan bien. Fíjate que voy a poder pagar la cuota de este mes. A la cua. Además, te voy a decir que el grupo de vendedores es amable. Amable es poco. Qué maravilloso. Amabilisísimos. Qué buena noticia, Rafita. En Autociclo, y yo era Merena. Aquí soy Rafael. Como ves, no me puedo quejar de nada. Señor Pascual, un caballito y mi portafolio. Es que no sé dónde lleva por favor. A ver, y entonces, si todo está tan bien, ¿qué es lo que te pasa, Rafael? Me hace falta. ¿Quién? Ella. Me hace falta de ella. Alejandra Álvarez del Castillo. Oye, ya deja de golpearte. Cual cual, no te preocupes. Si lo rompete, no va a parar. Aquí está el portafolito y el caballito también. A ver, te fijas, te fijas en lo que me estás diciendo. Te fijas en lo que estás diciendo, Rafa. Que estás tú muy bien, porque estás muy bien, como me dices ahí en cloautos, pero que te hace falta la tortura de esta mujer. La que te gritaba, Rafael. La que te humillaba, la que te agarró a cachetadas. ¿Quién sabe por qué? Te están haciendo falta los maltratos de ese monstruo. Pero, esa... Ya ves por qué te dije que estaba en crisis. No, Rafa, Rafa. Rafa, Rafa, Rafa. Espérate, espérate. Que ya no te hurtes, entiende, hombre. Es que me pones, mira, me pones. A ver, mi hermano, ¿qué ganas con extrañar a esa persona y andar enamorado de ella? A ver, ¿qué es la zona? A ver, sea honesto, sea honesto contigo mismo. ¿Crees que existe la remota posibilidad de que nos dos vuelvan? Jamás. Tengo dignidad. Tengo una familia. ¿Te imaginas? Me podría colgar mañana. Si aparezco mañana mismo con un chiste de ese calibre. Ay, estoy enamorada del coruquero. Vamos a tener la familia coruco. Tienes que olvidarla. ¿A quién? Pues, ¿cómo que a quién? A Medina. ¿Cómo la voy a olvidar si todos los días tengo noticias suyas? Si todos los días me hablan de ella, que le hablo a mis clientes, que está furiosa, todos los días, todos los días me hablan de autosiglo. Es como, como si me hablaran de ella. ¿Cómo poder olvidarla si todo lo que hago en la vida gira en torno a ella? Trabajo para pagarle cada fin de mes y me peleo todos los santos días contra ella, contra autosiglo. Nos estamos matando por culpa de ese desgraciado. Mira, solo tengo dos posibilidades. Ajá, La primera, necesito un psiquiatra urgentemente y que me ponga una camisa de fuerza y me mande a un maricón. El psiquiatra desde hace mucho, ¿eh? O la segunda, que una divina me diga a qué hora, Medina, me echó una pócima en el café y qué tengo que hacer para quitarme esta maldición de encima. A ver, dime, ¿tú crees que astralmente esté predestinada a seguir esta tragedia con él? Claro que no. Nada de raro haya sido que Dios, no, Dios no. No, Dios no. No sé, pero es que alguien dijo, hágase Rafael Medina y su misión en el mundo será acabar con Alejandra Álvarez del casquillo. Si me la puso en el camino fue por algo, fue para castigarme por no sé qué crimen cometí. ¿Y por qué no te buscas otro camino en el trabajo en donde no la tengas que ver, en donde no te la topes? Sí, mira, Rafa, ¿por qué no ves otra lista de clientes? Busca otra opción, busca... Porque esa misión me la impuse en cloacos. Tú solito. Tú solito. Te gusta, te gusta lastimar. ¿Sabes qué? Quiero que ella sepa de mí que así como yo no la puedo olvidar, que ella no se olvide de mí. Me llegamos a mi casa. ¿Qué te está pasando? Oye, no me ajarles así, me estás poniendo nervioso. Suéltame. Por favor. Suéltame, suéltame. Cállate, cállate. Yo me defiendo solo, pues es que me agarras y me caigo, man. No, mi hermano, ya, por favor, contrállate. Y no solamente es porque se te haya pasado la mano con las copas. Bueno, a mí no se me pasan las copas, que no me estés agarrando. Tienes una combinación muy peligrosa. ¿Una qué? Combinación. ¿Por qué sí le queda mi corbata? ¿Borracho? Además de borracho. ¿Borracho? Borracho, sí. Estás despechado y estás enamorado. Ah, bueno, bueno. Enamorado, eso, sí. Pero despechado, que no me estés agarrando, hombre. Ah, cómo eres muy mano larga, mamá. Ok, a ver. Cuidado. Espérate, espérate. Espérate, espérate. No me pita. Oye, a ver, o me detienes, o me detienes el piso o me agarras de nuevo porque mi equilibrio no, no, como que, ¿Qué pasó, mijito? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Eh, nada, es que es... Permítame, esto es el resultado de una pequeña botellita completita de tequila, señor. Sí, sí, sí. ¿Qué te lo sigo? ¿Quién te preguntó? Mamá, no eres capaz, está borracho. Ay, mi hijito. Mira, no pasó nada. ¿No? No, si no hay sangre aquí, no... ¡Ay, mi hijito! Ay, perdón. Ay, mi hijito, por el amor de Dios, ¿pero qué le dio de tomar? No pasa nada, este quién sabe qué le he hecho, hombre. Si yo venía bien. Buenas noches. Ay, mi hijito, ahorita te preparo un cafecito. No, no te vayas a caer, ¿eh? Bueno, no, no voy a caer. Le voy a decir a Julietita que cambie de novio porque este es bien borracho y chismoso. Chismoso. borracho. Paso para adelante. Ay, mi hijito. Calla, pasos para atrás. No, 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 no. A ver. Ay, señora, cállame. Susana, ya, por favor. No me trates como una silla que yo conozco a esta palma como mi mano. No, 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 yo conozco a la casa como la mano de la palma. Sí. No, la palma es mi mano. Vamos a que te acuestes. Yo conozco mi casa. Es por acá. Por eso, todos para arriba. No, 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 para abajo. Ay, tía. Por Dios, ¿qué es esto? Estuviste bebiendo. Mmm, chismoso. Tranquila. Vengo, tranquila. Ya, sube, te doy. Ven, no. Tranquila. Tranquila. ¿Puedes, sola? No tomé nada. Ay, señora Rosario, no se preocupe. Yo la traje en mi coche. Mañana vamos a ir por el de ella. Es que ya ve que casi no toma y bueno, cuando toma se pone medio... Como casi nunca toma. Vaya, no sabes lo que estás diciendo, Susana. Ay, Dios mío. Ay, 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 Dios mío. Ay, ay. ¿Por qué me dejaste tomar tanto, hombre? Ay, es que... Ay, es la única forma de dormirme rápido sin pensar en ella. Me debe dar lo mismo. Nada que hacer. Ay, ay. Espérate, espérate, espérate. Ay. Ay, no. No, no, mejor ahora somos tierra. Tierra, tierra. Ay. Ay. La única... La única carta que ella me escribió. La única carta. La única carta. Hasta que el dinero nos separe haremos realidad de este romance que nació... Que nació...